¿Qué tal amigos, amigas? El futuro de Daniel Sancho ya está escrito, es decir, ya hay alguien que en su mesa, en su poder, tiene unos papeles que dice si Daniel Sancho va a ser condenado a pena de muerte, si va a ser condenado a cadena perpetua, a una serie de años y en base a qué depende que lo, digamos, juzguen de un modo o de otro. Pero bueno, vamos a ver, han estado hablando precisamente de este tema, expertos como ya sabéis, y bueno, vamos a ver exactamente cuál es la posible condena de Daniel Sancho, que insisto, ya hay alguien, los jueces entiendo, que han llevado el caso, ya hay alguien que tiene en su mesa, en su poder, esa sentencia después de un año que llevamos hablando, día sí, casi día sí, día también, por temporadas también os digo, hemos estado hablando del caso. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dicen, vamos a ver. Tira que haya pasado solamente un año todo lo que ha ocurrido y ahora sí que ya hay sentencia, revisándose hasta su lectura. La suerte ya está echada, a partir del próximo jueves vamos a conocer cuál es ese destino final de Daniel Sancho, que ya está escrito, además de forma literal, porque esa sentencia ya está redactada y cuyo contenido se va a desvelar en poco menos de una semana. Destino del hijo de Rodolfo Sancho, que pasa por tres posibilidades. Uno, que se cumpla lo que sostiene la fiscalía, que todo fue un asesinato con premeditación. A ver, nos paramos aquí. Yo creo que esto es lo que más se ha hablado, de lo que los expertos coinciden en que fue premeditado, ¿vale? Cuando hablamos de premeditación es que no fue un impulso, un arrebato del momento por un enfado y un cabreo que lo que sostiene era su defensa y él, ¿no? Sino que básicamente estaba como pensado. El hecho de haber comprado los cuchillos, las bolsas de plástico y todo este tipo de artilugios que al final hacen indicar que podía estar como preparado, ¿vale? Por lo tanto, esa condena sería de pena de muerte, seguramente computable por una cadena perpetua. Vale, pena de muerte que después puede conllevar una cadena perpetua. Primero tienes que condenarlo en la sentencia el día 29, luego el que se encarga de esto, ¿vale? Voy a intentar hacer un poco de memoria de cómo iba exactamente para que lo conmutaran a cadena perpetua. La embajada española en Tailandia tiene que pedir, no sé si era al gobierno español o al juez, instructor del caso, tiene que solicitarle la conmuta. Pero para ello creo que primero se tiene que poner en contacto con el gobierno de España que por ley, o sea, derecha, izquierda, centro, cualquier partido de esto, tienen que solicitar la conmuta, ¿vale? Tienen que solicitarla. Otra cosa es que se la den, ¿vale? Que esto es otra cosa. Pero bueno, atendiendo a todo lo que es la historia tailandesa, nunca se ha matado, pese a que ha sido condenado a pena de muerte, siempre se ha conmutado a cadena perpetua y nunca se ha matado a nadie por cadena perpetua que no haya nacido en Tailandia. Es decir, nunca un turista. Siempre ha sido, cada vez que se ha condenado a pena de muerte, normalmente se ha permutado a cadena perpetua y nunca se ha, digamos, terminado con la vida de alguien que fuera fuera de Tailandia. Ya sea por mala prensa, ya sea porque al final ellos viven del turismo, pero nunca se ha hecho. Con lo cual, en este sentido, pueden estar medianamente tranquilos los padres de Daniel Sancho de que no van a acabar con su vida pese a que se ha condenado a pena de muerte, ¿vale? Bueno, seguimos. Que no haya premeditación, pero que sí haya una intencionalidad, un dolo. La condena iría, en este caso, desde unos 15 años a un máximo de 25 años de prisión. Pero, ojo, el Código Penal tailandés también contempla para un homicidio doloso incluso la cadena perpetua. Y tres, homicidio imprudente, de unos 6 a 8 años de cárcel, además, un año de... Bueno, homicidio doloso, ¿vale? Nos paramos por aquí también. 15-25 años o también entraría ahí la cadena perpetua, ¿vale? Que es otra de las alternativas. 15-25 años por todo lo que ha hecho, yo sinceramente... Yo es que sinceramente soy de los que piensan que una persona que le quita la vida a otra no debe de salir, sinceramente. Pero bueno, como aquí en España, en teoría, está la reinserción y tal, pero bueno, aquí estamos hablando de Tailandia. Yo espero que le caiga a la mayor, que sea la cadena perpetua, porque con la pena de muerte no estoy a favor en ninguno de los casos. Creo que la persona tiene derecho a vivir, pese a lo que haya hecho, pero eso sí, sufriendo. Sufriendo, pensando lo que ha hecho de por vida. Yéndose a la cama, pensando en lo que ha hecho. Y la última opción... Ya seguro, por el único delito que ha reconocido Sancho, la ocultación de escuartizamiento de ese cadáver. La policía tailandesa siempre... Bueno, homicidio imprudente, 6-8 años, muy poquito. Fijaros que 6-8 años que no tienen por qué cumplirse, porque encima, si te mandan para España y buen comportamiento, patatín, patatán... Al final lo que había dicho Marco García Monte, en 3 años está en la calle. Esto sería impresionante. Se ha estado hablando en los últimos días de comprar al juez. Ya lo dijo en su momento Frank Cuesta. Uf, esperemos que esto no suceda. Mantenido su posición. Posición que la hemos recogido aquí. Claro, esto es importante. El hecho de que la policía... Porque es una de las patas también de esta mesa. Del hecho de que la policía, ya sea con Big Joe o ahora con otro, que no sé el nombre del nuevo, ¿no? Del que le ha reemplazado el sustituto, digan que es premeditación. Esto empuja a que la justicia, que suele hacer caso, según nos dijo el periodista que trabaja en Tailandia y vive en Tailandia, que, bueno, se fían siempre mucho de lo que diga la policía y esto es casi... Tienen el 80% ganado el hecho de que pueda ser la premeditación. Hacen mucho caso. Van casi unidos de la mano, ¿no? En este programa, en innumerables ocasiones, siempre han estado seguros que Daniel lo preparó absolutamente todo, que toda esa compra previa, los cuchillos, las sierras, las bolsas, esos utensilios, en definitiva, se adquirieron para el presunto asesinato. Siempre han tenido claro que Daniel lo premeditó todo porque así, según ellos, lo señalan las decenas de cámaras de seguridad por toda la isla de Copangán que le siguieron durante el antes y el después de ese crimen. Y además, a quien, vamos a ver, les trasladamos hace meses información en exclusiva de los jefes de la investigación policial. Los coroneles de esas comisarías que capitanearon esas pesquisas hablaban, sobre todo, de la violencia utilizada por Daniel Sancho en ese búngalón. Bueno, digamos, esa agresividad cuando él estaba, bueno, diciendo cómo había matado, ¿no? Reconstruyendo los hechos, le golpeé, le agarré, le... No, digamos que todo lo que contaba o de todo lo que contó en aquella instrucción, pues bueno, como que había mucha agresividad en su cuerpo, ¿no? Creemos que Daniel mató a Edwin porque tenemos múltiples pruebas. Tenemos las cámaras, el ADN y testigos personales. Por lo tanto, creemos que Daniel fue quien cometió el asesinato porque era la única persona y la última que estaba con Edwin. Llegó un momento en el que Daniel aceptó lo que había hecho. Tenía muchos remordimientos y en cuanto empezó a confesar todo, se derrumbó. Comenzó a llorar mucho. ¿Accidental? No, no, la fractura del cráneo de Edwin Arrieta no fue una actividad. Fue Daniel Sancho quien cogió su cabeza y la golpeó con... Si es que además nos acordamos del vídeo, ¿no? De la reconstrucción que dice, no, no, yo lo cogí y le despegué fuerte. Le vuelvo a preguntar, sí, 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 le cogí, le... Que luego puede ponerme la excusa, ¿no? Porque el inglés, el tailandés, la traducción no se entendió bien. No había ningún abogado, ningún letrado, mientras que estaba... Que eso no tiene nada que ver. O sea, lo que se haga en España, que tiene que haber un abogado presente, no tiene nada que ver con Tailandia. Allí no tiene por qué haber un abogado. O sea, intento acordarme de todo y poner toda la carne en el asador para más o menos aclarar y comparar que lo que, bueno, sucede en España no tiene nada que ver con las leyes tailandesas. Allí no tiene por qué haber un abogado delante de él mientras que está en la reconstrucción. Y tengan algo claro, en Tailandia sí imputamos algo tan grave como asesinato con premeditación. Es que lo hacemos con pruebas contundentes. Pruebas contundentes. Yo entiendo que para condenar a alguien a pena de muerte o cadena perpetua, entiendo que tienen que tener el juez, no solo la policía, el juez, digamos pruebas solventes, ¿no? Decía y sigue diciendo la policía y la fiscalía. En este programa, vamos a ver, además, también analizamos ese sumario del caso, lo desmenuzamos, lo cruzamos, esto es fundamental, con las pruebas esgrimidas en el juicio en la corte de Cosamuy y eso también nos llevó a averiguar que, a pesar de que fue una investigación, dicen, rápida, aparentemente eficaz, también ha habido errores bastante chacuceros y que a veces podría enrayar. Esto es lo que puede, digamos, atenuar el hecho de que, oye, no hay un cuchillo, se encontró el cuchillo, sí, varias semanas después, creo que eran dos semanas después, en otro bungaló. Ha podido ser manipulado. Ha aparecido casualmente dos semanas después. Esto es lo que se agarra la defensa de Daniel Sancho. El torso no ha aparecido. Eso es lo que más cantaría. ¿Cómo murió? Porque al final se dijo que le podría haber sido el de huello y no tenía, o sea, había como signos vitales en el cuello, pero al final como que no estaba muy seguro. Versiones contradictorias también, ¿no? Igual te decían una cosa, que se había encontrado el torso, luego que no. En fin, muchas cosas que se hicieron un poco por fruto por querer dar transparencia desde Tailandia, dar más información de la que realmente todavía no se había contrastado y creo que ahí se cometió errores, ¿no? Creo que deberían haber esperado, aguantado un poco más. Dice la defensa lo impugnable. Errores como que no se encontraron, esos cuchillos que supuestamente utilizó Daniel para matar a Edwin Arrieta. Errores como un sumario que esgrime la supuesta aparición de un tórax que finalmente nunca jamás se encontró. Versiones contradictorias, en su día se dijo que había pruebas sobre cómo... Bueno, lo de dormir en la escena del crimen, yo creo que eso fue lamentable, ¿no? Eso no salía en España ni queriendo. ¿Por qué? Pues porque aunque hicieran una especie de pesquisa inicial y tal, tú ya estás contaminando. O sea, el hecho de estar contaminando el sitio con pelos de los policías, de ellos, pisadas, que puedan modificar un poco todo, yo creo que deja la clara que fue una chapuza total. Asesinó Sancho Arrieta, esas puñaladas, según dijo el mal logrado Big Joke, y luego no se determinó la causa de la muerte. Cuchillos, esos famosos cuchillos, que uno de ellos, por ejemplo, fue mandado a analizar dos semanas después rompiéndose esa necesaria cadena de custodia. O simplemente algo inaudito, que policías durmiesen con el propio Daniel Sancho en el escenario del crimen justo antes de ser detenido oficialmente. A partir de aquí... Que claro, mucho de lo que se ha dicho es que la policía en Tailandia se dice que son muy corruptos y claro, esto puede ser una baza para la defensa de, bueno, es que esa cadena de custodia no se ha hecho bien, ni del cuchillo, ni de la camisa que se encontró, ni de nada, porque como, no sé yo, que habéis intoxicado o manipulado esas pruebas para culpar a Daniel Sancho y que lo habéis forzado diciéndole que lo ibas a trasladar a España, que en meses estaría fuera y ha dicho que sí cuando él no lo ha matado, ¿no? En fin, que es bastante rocambolesco, entendemos que ya con su propia confesión lo ha hecho él y ya, ¿no? Las bazas de cada una de las partes son claras, para la defensa, según ellos, nada fue preparado, todo fue, dicen, improvisado, no hay premeditación porque no se sabe cómo falleció... Claro, no hay torso ni causa de la muerte, no se sabe exactamente de qué murió, ¿vale? Aunque tenga una rotura en el occipital, en el cráneo, que fue improvisado, que al haber una pelea es algo de dos, vale, hubo una pelea, no hubo un socorro, ¿no? Tú te peleas fruto del calentón, te pegas dos horas allí hasta que decides qué hacer y de madrugada empiezas a funcionar. Hombre, todo muy raro. Declaraciones sin abogado, esto no vale, eso no vale, eso vale en España, en Tailandia ya hemos dicho que no, no hay ADN conjunto Edwin y Daniel, en fin, hay cosas que sí que son peleables, pero bueno, yo creo que va a ser cadena perpetua, ¿eh? Buena rieta porque dicen que sí existe una pelea, el apellido premeditación, lo aseguran los abogados de Daniel Sancho, prácticamente es imposible de acreditar. Insisten en que esas compras fueron realizadas para hacer... Ah, también lo del pasaporte entregado para el alquiler de la moto, ¿no? De, claro, él no dejaría, pero bueno, es que el pasaporte que entrega para el alquiler de la moto es lo entregas y cuando devuelves la moto te lo devuelven. No es un documento que ellos se queden ni fotocopien, simplemente es que se lo quedan como, como digamos, como reen, ¿no? Como reten, un poco para, para, para intercambiar, ¿no? Para, para entender que no va a robar la moto, porque claro, no, el pasaporte tiene todos tus datos, entendemos que no te vas a ir con la moto, no la vas a robar, pero claro, eso era algo que se iba a tener durante 24 horas, 48 horas, el tiempo que él necesitará la moto. Ya luego él iba a recuperar su pasaporte y no iba a haber ningún tipo de problema. ...videos de cocina recalcan que esas dos primeras declaraciones donde Daniel se incrimina de forma fehaciente son raras, son extrañas, con un lenguaje que no utiliza Daniel Sancho, sin abogado de oficio y sin un traductor a su lengua materna. Por ejemplo, que en el juicio, dicen, quedó demostrado que no hay ni una sola muestra biológica en gran parte de esos elementos que incriminen directamente a su cliente. Escuchen. A lo mejor lo que parece, blanco y en botella, ni es blanco ni está en botella. Se han analizado los estropajos, las esponjas, las valletas, todo lo que compró Daniel. Y hay ADN de Daniel, nada más. He dicho que ahí hubo una pelea. Esto se ha analizado todo. No, no, el tema de la premeditación, hablamos del ADN, de las muestras de ADN. La primera Carmen Balfagón, ahora Ramón Chipirras, portavoce. Bueno, y por último, para la acusación, está todo meridianamente claro. Dicen que Daniel alquila un segundo hotel con más privacidad que ese alojamiento reservado por Edwin Arrieta para no levantar sospechas de su crimen. Esgrimen también que Daniel creó pruebas falsas como una conversación ficticia de WhatsApp fingiendo la búsqueda de Edwin Arrieta. Tienen clarísimo que esa compra previa de Daniel fue pensada para matar. Aseguran que... Es que ahí estuvo torpe. No compra comida. Porque mira, se dice, no, es que esto es para coco, para romper coco, esta sierra. Vale, ¿dónde está el coco? Es importante que venga alguien, un cocinero español, a decirnos que sí, que se necesita una sierra de tales características para abrir un coco, pero claro, es que para eso tienes que tener un coco. No compro ningún coco. El propio Sancho, a pesar de que no se sabe la causa de la muerte... Bueno, lo que os he dicho antes, no solicito ayuda. Claro, tú, fruto del calentón, tú, no puedo entender que te quites a alguien del medio sin querer, ¿no? Oye, un golpe fortuito en tal sitio, en la sien y se ha quedado inconsciente. Bueno, tú lo socorres, ¿no? O sea, ahora mismo ya no te puedo hacer nada, lo socorres, llamas a la ambulancia y si crees que te puede hacer algo cuando se despierte, pues te vas, te esperas fuera, yo qué sé, algo así, ¿no? Pero lo socorres de algún modo. Una gran violencia contra el médico colombiano en esa pelea con la intención de acabar con su vida y la conjetura que les lleva al móvil del crimen, que el propio Daniel Sancho terminó con la vida de Edwin porque temía que su relación saliese a la luz. Dicho esto, mi gente, lo dejamos por aquí. Bueno, estaré a la expectativa de cualquier novedad de aquí al día 29, por supuesto el día 29 tendréis vuestro videito a ver con esa sentencia definitiva. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.